Estamos en la serie de Dreams y di conmigo la vida de un soñador. A veces queremos ser esos soñadores o esas personas que tienen sueños grandes de parte de Dios, pero no sabemos cómo comportarnos. Así que hoy voy a estar ilustrando un poco cómo debe de ser la vida de un soñador. Y quiero iniciar con esto. Usted sabe que en la década de los 50, los científicos identificaron grandes rasgos, empezaron a investigar mucho acerca de los sueños. Cómo el ser humano se comporta cuando está soñando. Entonces empezaron a ver que hay un incremento, por ejemplo, en la actividad cerebral. Cuando tú y yo estamos soñando, se incrementa la actividad cerebral en nuestra vida. También empezaron a ver que la respiración y el ritmo cardíaco empieza a acelerar. Eso encontraron los científicos, esos rasgos cuando estamos soñando. También vieron que hay una parálisis muscular. Pero yo quiero que nos detengamos en este rasgo que me pareció muy, pero muy interesante. Sabes que mientras estamos soñando, hay una agitación de nuestros ojos mientras el párpado está cerrado. Y le llamaron REM, que significa, son las siglas en inglés, que significa Rapid Eye Movement, o Movimiento Rápido de los Ojos. Y me pareció tan curioso, porque el REM aparece después de 90 minutos que empezamos, o sea, que estamos dormidos. Después de 90 minutos que estamos dormidos, el REM aparece y dura aproximadamente como 10 minutos. Y ahí es cuando empezamos a soñar. Y me pareció un dato muy curioso. Me pareció muy curioso porque quiero que veas esto. En esta etapa del REM, nuestro cuerpo, nuestro cerebro se reorganiza. Empieza como a reorganizar lo que tiene en el cerebro. Y empieza a descartar toda aquella información irrelevante. Mire que Dios tan perfecto el que tenemos. O sea que mientras estamos durmiendo, nuestro cerebro empieza a reorganizar. Y empieza a descartar todas aquellas cosas que no son importantes o no son relevantes. Entonces yo me puse a pensar y dije, Señor, cuán perfecto eres tú y cómo tú operas en la vida de tus hijos. Me pareció tan interesante. Y esto tiene que ver con lo espiritual. Te voy a decir por qué. Porque quiere decir que Dios nos ha dejado no solo unos ojos físicos. Nos ha dejado unos ojos espirituales. Porque es cuando más movimiento de nuestros ojos hay a pasar de que tenemos el párpado cerrado. Quiere decir que si algo necesita un soñador. Dí conmigo, si algo necesito es tener los ojos abiertos. Así que tengo tres cosas prácticas y se te va a quedar y va a ser y es muy fácil. Dí conmigo, muy fácil. La primera característica que debe tener un soñador es que tiene la capacidad de ver. Dí conmigo, de ver. Así que quiero que me acompañes. Vamos a ir a las escrituras. Vamos a ir a Juan. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo era el hombre? Ciego. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Quiero que veas lo que Jesús dice primero. Estaba un ciego de nacimiento, pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si algo ha venido a ser Jesús por nosotros y en esta tierra es para que tú y yo veamos. El que tiene a Jesús cerca va a poder ver. ¿Cuántos queremos ver? Necesitas a Jesús cerca de ti. Por eso es que estamos en la iglesia. Porque mientras más nos acercamos, más sueños vamos a tener. Porque Él es la luz del mundo. Y si tú estás cerca de Jesús, prepárate porque vas a empezar a ver lo que nunca antes habías visto. Hácelo fuerte al Señor. Entonces si Jesús está contigo, tú vas a ver. Jesús te dice, mira, no importando lo que te haya pasado, si yo estoy contigo vas a tener luz. Y si tienes luz vas a poder ver. Hay muchas personas que están así como los discípulos. Preguntando, Señor, pero ¿y qué pasó? ¿y por qué esto? ¿Y nació así? ¿Fue Él o fueron sus padres? Hay gente que dice, Señor, pero ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué me tocó pasar esto? ¿Pero por qué el otro? Déjame decirte algo, Dios es soberano. Y dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Así que dejemos de preguntarle al Señor por qué. Y simple y sencillamente dejemos que Él sea la luz en nuestra vida. Y que podamos ver todo lo que Él tiene para nosotros. Él sabe lo que Él permite. Ahora quiero que veas esto. Jesús hace lodo. Dice que toma el polvo con la saliva y hace lodo. Ahora quiero que veas esto. ¿Por qué es que el Señor hace este milagro con lodo? ¿Usted sabe que el lodo no tiene propiedades curativas? No hay nada. No tiene ninguna propiedad curativa. Tampoco las aguas de Siloé. Entonces hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que no parecen lógicas. Que no tienen sentido. Pero no te preocupes. Dios tiene el control de tu vida. ¿Cuánto nos ha pasado? Y tú dices, Dios, pero esto no es lógico. Esto no tiene sentido lo que está pasando en mi vida. Dios te dice, no te preocupes. Tú vas a ver el resultado. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que me aman. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces Dios te dice, mira, no quiero que veas lo lógico. Quiero que me veas a mí, que soy la luz del mundo. Porque yo hago milagros de lo ilógico. Así es Dios. ¿Sabes? Dicen las Escrituras que el Señor hizo al hombre del polvo. Dí conmigo del polvo. ¿Sabes cuál era el mensaje de Jesús? Jesús, el mismo que te ha creado, es el mismo que puede hacer los milagros en tu vida. Porque yo te hice, yo te formé. El mismo que te hizo a ti con un propósito, es el mismo que puede hacer milagros en tu vida. ¿Cuánto le vamos a creer a Dios? Ahora yo quiero que usted vea eso y que vea este ejemplo. Quiero que usted se imagine a ese ciego. Él tiene el lodo ahorita en sus ojos, no puede abrir sus ojos. Quiero que usted se imagine. ¿Será que se habrá visto ridículo? Quiero que usted se imagine a ese ciego caminando entre el pueblo con lodo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Nos decimos Señor, pero no veo nada. Y encima esto que me está pasando. ¿Cuánto nos ha pasado? Entonces, quizás esta semana fue difícil y encima esto otro Señor. No solo la situación o la crisis económica que estoy viviendo. No solo la situación en mi matrimonio, sino ahora esto. Pero a mí me impacta este ciego. ¿Sabes por qué? Porque este ciego no se queja y no protesta. Para nada. Y solo le dice, Jesús le da una instrucción. Y le dice, ve al Siloé y lávate. Esa fue la única instrucción. Eso fue lo único que Jesús le dijo. Hay cosas que no parecen lógicas en nuestra vida. Que hay veces que nos vamos a ver ridículos. Pero aún así, Dios quiere que tú y yo aprendamos a caminar en obediencia. Lo único que necesitas es caminar. Te hago la pregunta. ¿Es fácil o es difícil muchas veces? Es difícil caminar cuando no ves. Pero cuando tú le crees a Dios. Dios te dice, yo estoy contigo. Así que no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es, no te vayas a la derecha. No te vayas a la izquierda. Ve recto. Porque yo tengo planes para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escucha. Hay algo muy curioso. Porque Siloé significa enviado. Dí conmigo enviado. Hay cosas que Dios ha decretado y ha dicho. Y las cosas tienen que responder a la palabra que Dios ha dicho. Siloé no tenía ninguna propiedad curativa. Ni milagrosa, ni tampoco el lodo. Pero sí responden a la palabra que Dios había dicho. Ve al Siloé y lávate y serás sano. Hay cosas en tu vida que solo están esperando. Porque Dios ya dio la orden. Cuando tú llegas en obediencia, prepárate. Porque vas a empezar a ver lo que nunca antes habías visto. ¿Cuánto le creen a Dios? Eso es lo primero que necesitamos. Un soñador necesita ver. Lo segundo que un soñador necesita es perseverar. Dí conmigo perseverar. ¿Cuántos perseveramos en las cosas que Dios nos ha dicho? A ver, levántame la mano. Ahora quiero enseñarte una historia. Una historia de verdad. De que es tan rica en enseñanzas. Y la Biblia enseña acerca de una mujer llamada Rispa. ¿Cómo se llamaba? Rispa. Pues esta mujer era una concubina del rey Saúl. Y ella tuvo dos hijos con el rey Saúl. Ahora, una concubina era una esposa, pero de un menor rango. Quiero decir que sus hijos eran considerados parte de la casa. Si eran considerados, pero no eran reyes como tal. No sé si me explico. Entonces, esta mujer, quiero que veas esto. Esta mujer era una soñadora. ¿Por qué esta mujer soñaba con que sus hijos fuesen reyes? Ese era el sueño de esta mujer. Pero era una concubina. Entonces, para introducirme en lo que narra la historia en 2 Samuel 21, quiero que veas para poder, que puedas entender todo el contexto. Dice que en 2 Samuel 21, dice las escrituras que el pueblo de Israel tenía tres años de estar pasando hambre. El pueblo estaba pasando una etapa difícil. Entonces, David estaba gobernando como rey. Entonces, David le pregunta a Dios cuál es la causa. Dice, Señor, ¿pero por qué estamos así? Y el Señor le responde y le contesta que la razón por la cual el pueblo estaba así era por Saúl. Saúl había cometido crimen contra los gabaonitas. Y había caído juicio. Y por eso es que el pueblo de Israel estaba pasando hambre. Entonces, viene el rey David y va con los gabaonitas. Y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? Díganme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Entonces, ellos dicen, no queremos dinero. Lo único que queremos es a siete hombres de la descendencia de Saúl. Denos a siete. En esa época se aplicaba la ley ojo por ojo y diente por diente. Y lo único que ellos querían era eso. Ellos querían tomar la justicia por sus manos. Entonces, viene el rey David y dice, ok, vamos a dar a siete hombres. Dentro de los cuales eran cinco nietos y dos hijos. Adivinen de quién eran los hijos. De Rispa. Eran dos hijos. Uno llamado Mefiboset y el otro hijo Armoni. Ahora quiero que veas esto. Estos hombres fueron colgados. Pero la historia no queda ahí. Murieron ahí los siete. Así que acompáñenme a esta historia en Segunda de Samuel. Entonces, Rispa, hija de Aya, o Aya, tomó una tela de luto. Dí conmigo, de luto. Y la puso sobre la roca. Allí se quedó la tela desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Rispa vigilaba los cuerpos día y noche. De día no dejaba que se acercaran las aves de rapiña. Y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. Entonces, la gente le dijo a David lo que estaba haciendo la concubina a Saúl. Entonces, David recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabez de Galaad. Él le pone atención. Dice, los hombres de Jabez de Galaad habían tomado los restos de Saúl y Jonatán cuando los mataron en Bilboa. Los filisteos habían colgado sus cuerpos en una pared en Betzán. Pero los hombres de Betzán se los habían robado. David recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabez de Galaad junto con los cuerpos de los siete hombres que estaban colgados. Sepultaron los restos de Saúl y su hijo Jonatán en el área de Benjamín. Dí conmigo Benjamín. ¿Usted sabe de dónde salían los reyes? De ahí. De ahí salían los reyes. Entonces, quiero que vean la historia. Y los sepultaron en uno de los túneles de la tumba de Kis, papá de Saúl. Dios escuchó las oraciones del pueblo en esa tierra porque hacía todo lo que el rey les ordenaba. Esta mujer es impresionante. Si algo necesitamos para ver nuestros sueños se llama perseverancia. Quiero que veas esto. Esta mujer lo que hizo, dice que tomó el manto del luto. En esa época se colocaban como mantos del luto, de silicio. Cuando ellos estaban tristes, angustiados o habían perdido algún ser querido. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Dice que la puso sobre la piedra. Sobre la roca. ¿Cuántas veces hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida? Y en lugar de llevarlo a la roca que es Cristo, en lugar de decirle Señor, aquí te traigo mi dolor. Aquí te traigo mi frustración. Aquí te traigo mi fracaso. Aquí te traigo lo que estoy sintiendo. Nos aferramos a Él. Y no queremos soltarlo. Esta mujer hizo algo impresionante. Dice que puso su manto sobre la roca. Puso su confianza en Dios. Dí conmigo en Dios. Y ella rehusó, a pesar que sus hijos habían muerto, ella rehusó enterrarlos. Dijo, no, no los entierro. Ese era su sueño. Escucha. Ese era su sueño como mujer. Se cree que ella estuvo desde abril hasta octubre cuidando los cuerpos. Hasta que lloviera. Dí conmigo hasta que lloviera. Te voy a decir algo. Se necesita perseverancia para cuidar los sueños. ¿Sabes? La palabra o el nombre rispa significa braza encendida. Dí conmigo braza encendida. ¿Sabes qué tenía esta mujer? Esta mujer tenía pasión. ¿Cuántos apasionados hay aquí? ¿Sabes? Una persona apasionada no se deja llevar por las emociones. Una persona apasionada tiene una convicción interna. Que ese es el motor que le impulsa a seguir adelante. Por eso esta mujer me impresiona lo que hizo. Esta mujer tomó el manto. Dí conmigo el manto. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Dice que cuidaba los cuerpos de día y de noche. Yo me imagino a esta mujer diciendo mira ese es el manto del luto. Esto ha sido mi tristeza. Pero en lugar de enfocarme en la tristeza. De aferrarme a ella voy a usar esa fuerza para pelear por lo que creo. Para pelear por esos sueños. Y empezó a cuidar de todo buitre. De toda ave. De todo animal salvaje. Cuando venía a los buitres esta mujer perseveraba. Porque su sueño era grande. Dí conmigo grande. ¿Sabes? Hay momentos donde Dios te dice. Pareciera que tu sueño está muerto. Pero el pastor decía algo. Dice no entierres algo que Dios no ha dado por muerto. Hay gente que sueña y tiene tal pasión que dice. Yo no me doy por vencido. Si tengo buitres. El buitre sabe cuando algo está muerto. Pero no me importa. Yo sé que Dios está conmigo. Que empieza a perseverar. Que empieza a somatar. Porque sabe que Dios le va a dar la victoria. Te voy a decir algo. El fracaso solo ocurre cuando nos rendimos. Te lo repito. El fracaso solo ocurre cuando nos rendimos. Cuando tú te rindes. Entonces si le das el espacio al fracaso. Pero cuando tú no sueltas ese manto. Cuando tú no sueltas ese sueño. Cuando tú lo defiendes con garras y dientes. Dios dice. Allá hay alguien que persevera. Allá hay un soñador. Que tiene una fuerza. Que tiene esa pasión. Y va a poder ver su milagro. Cuando decimos amén. Hasta mañana. ¿Dónde está el fracaso? Si no te has rendido. Yo creo que algunos se van a levantar hoy. De todo fracaso. Ahora escucha. Esta mujer no dejó de cuidar los cuerpos. Hasta que lloviera. Digo amigo hasta que lloviera. Dile a tu vecino hasta que llueva. ¿Qué significa eso? La lluvia representa cuando el cielo se abre. Y viene una bendición. Dios te dice. No puedes darte por vencido. Hasta que no veas esa lluvia descender sobre tu vida. Sobre los tuyos. Y sobre tus generaciones. Tienes que tomar ese manto. Y perseverar. Hasta ver que ese cielo se abra. Yo no sé cuánto van a perseverar esta mañana. Ahora escucha. Dice que este acto. Lo que Risma hizo. Tocó el corazón del rey. Entonces David dice. No. Los cuerpos de Saúl y de Jonatán. Me los dan. Porque se los habían robado. Me los dan. Y denme a los siete que fueron colgados. Iban incluidos. Sus dos hijos. Y me los van a sepultar. En la tierra de los reyes. Al final. Dios hizo el milagro. Esta mujer. Ella dijo. Mis hijos. Serán reyes. Y así fueron sepultados. Cuando tú perseveras. Tú tocas el corazón de Dios. Y Dios te dice. Prepárate. Porque voy a abrir los cielos. Para que esa lluvia de promesas. Venga. Yo no sé cuánto le creen a Dios. Yo te voy a decir algo. Este es el tiempo. Donde Dios. Ha visto a muchos. Yo puedo ver a muchos. Perseverando. En su sueño. No ha salido. Si este buitre. Como me fastidia. Pero yo sigo creyendo. Yo sigo esperando. Pero que ese cielo se abre. Se abre. Que esa lluvia viene. Viene. Que la bendición viene. Viene. Mientras tanto. Yo sigo creyendo. Porque mi milagro. Está en camino. Yo no sé cuánto le creen a Dios. Persevera. Persevera. Y lo tercero. Un soñador. Tiene alegría. Di conmigo alegría. A ver. Denle una sorpresa. Que tiene la par. Te hago la pregunta. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? Porque un soñador. No sólo puede ver. Lo que Dios tiene para su vida. Un soñador. No sólo persevera. Un soñador. Vive con alegría. ¿Cuántos alegres hay aquí? Es señal. Que hay muchos soñadores. Mira lo que dice. En el Salmo 126. 1. Cuando Jehová. Hiciera volver. La cautividad. De Sion. Seremos. Como los que sueñan. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos soñadores hay aquí? Entonces dice. Entonces. Dijo amigo. Entonces. Nuestra boca. Se llenará de risa. ¿De qué está llena tu boca? Ay pastora. Mi boca está llena de queja. De lamento. De luto. De negatividad. ¿De qué está llena? ¿Está llena de risa? Algunos no se la creen. Está llena de risa. Algunos sí. Entonces dice. Y nuestra lengua. De alabanza. ¿Sabes qué? Se llena la lengua de alabanza. No solamente es venir. Y adorar a Dios. Es decir. Señor. Gracias. Porque hoy voy a ver un milagro. Hoy es un nuevo día. Dios. Gracias. Porque voy a ver las puertas abiertas. Eso es que tu boca. Se llene de alabanza. No solo de risa. No solo de alegría. Entonces dice. Entonces dirán. Entre las naciones. Grandes cosas. Ha hecho Jehová con estos. ¿Cuántos queremos que digan así? Grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiere decir que una iglesia soñadora. Es una iglesia. Ah. Quiero que veas esto. El sueño está ligado con la alegría. Pues hay gente que no puede reírse. ¿Por qué no tiene sueños? Porque no lo vio. Y yo no puedo perseverar sobre algo que no he visto. Pero si yo ya lo vi. Ya lo vi. Pero es una iglesia que sueña. Es una iglesia con alegría. Un soñador vive con alegría. Dí conmigo. Vive. Ahora te voy a decir algo. Para yo poder tener esa alegría. Yo necesito soltar el pasado. Nuestra vida es muchas veces así. Los globos blancos representan esas victorias. Dí conmigo victorias. Son esos éxitos. Esos logros. Y está bien. Y los negros son cosas difíciles que nos han pasado en nuestra vida. Quizá algo que te pasó. Quizá el dolor. Quizá un momento difícil. Pero llega un momento en donde Dios te impulsa. Y te dice yo necesito que sueltes el pasado. Suéltalo. Suéltalo. Porque si tú y yo no lo soltamos. Jamás vamos a poder ver. Lo nuevo que Dios quiere para nosotros. Dios te dice suelta tu pasado. Porque tengo algo más grande. Suéltalo. Dios tiene tantas bendiciones. Pero suelta el pasado. Suelta lo que te pasó. Suelta lo que viviste. Y empieza a soñar en grande. Yo no sé a quién le vine a hablar esta mañana. Yo no sé cuántos soñadores hay. ¿Cuántos están alegres? Escucha. Dios te está diciendo. Eres mi soñador. Y he depositado sueños grandes en tu vida. Pero necesitas esas tres cosas. Necesitas abrir tus ojos. Necesitas ser perseverante. Y necesitas soltar el pasado. Y absorber todo lo que tengo para ti. Y mostrar la mejor cara de alegría. A la vida, al cielo. Porque prepárate. Los cielos están abiertos.